Mi primera competencia en lucha fue los Juegos Juvenamos en el 2004. La competencia nacional era mi primera competencia de lucha como tal en un nacional y que es campeón de la categoría escolar. Y bueno, desde ese momento yo dije, concholes, sí sirvo para esto. No sé, me volví como que adicto a este deporte y a entrenar todos los días y solo me imaginaba en ser bueno, en ser grande, en tener éxito en esto porque era para lo que me estaba preparando. Sí han habido derrotes y creo que eso es lo que te ayuda a aprender y te da ese impulso a que tú sigas entrenando y no creas que eres el mejor sino que lo demuestres en cada competencia. Al ver a mis compañeros que eran buenos, incluso siendo buenos perdían pero eran divisiones que eran duras pues y yo veía todo eso y me asombraba porque yo decía, nada, ahora qué grande o qué talento tiene. Yo llegué, gané el campeonato adulto a los 18 años y desde ese momento me mantuve allí. Veía videos de los de mi peso, de los que tenía más nivel y concholes, yo quiero ser como él. Siempre me ponía a inventar técnicas, me ponía a repasar. En este deporte es lo que te hace ganar pues, es que no tengas miedo a enfrentarte a ningún rival ni a nadie porque tú, como quien dice, tú eres el tipo pues. Quedé subcampeón en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Suramericanos y en los eventos del ciclo olímpico, estuve allí dándole medallas a Venezuela. El ciclo pasado clasifique los Juegos Olímpicos a Londres y bueno, no me fue tan bien porque tenía poca experiencia. Pero este ciclo, bueno, comencé bastante duro ya que tuve una lesión de rodillas que me sacó casi un año de las competencias y de los entrenamientos. Y luego que me reincorporé, me di cuenta que podía armar. Y bueno, desde ese entonces comencé a quedar campeón panamericano en el 2014 que fue mi primera competencia luego de la operación. Luego en el 2015 fui al campeonato clasificatorio de los Juegos Panamericanos y hice bronce. Me titulé nuevamente campeón panamericano. Al principio, todo el comienzo es duro y más para los que no creen en ti pues, pero a partir de cuando yo entré aquí en la selección nacional se veían que yo llegaba con mi maleta y mi dotación deportiva así, la gente y concha, qué fino, les gustaba pues. Y cuando pide los Juegos Olímpicos la gente se quedó así impresionada porque para mucho yo era como quien dice un niño. Queda poco para estas Olimpiadas, si Dios me lo permite. Seguí con mi preparación, montarme en el podio de Río de Janeiro y bueno, escuchar el himno nacional en Río que es la gloria para todo atleta.